Hola que tal amigos, como estan? Los saludos amigos Yogi de G.Yogi Entertainment y sean bienvenidos a un video mas A mediometro, dice que no escucho, mediometro, la porra te saluda Orale mediometro, vamonos con, es baile papá, no tiene nada de malo, tu se baile y nada mas Que tal amigos, se preguntaran porque este, este, este titulo del video, no te dejes engañar Porque, porque ha habido mucha gente que me ha hablado, este, nos ha hablado, nos ha dicho Hey Jogi, ando buscando una pantalla, ando buscando una pantalla, me puedes dar las especificaciones De la pantalla que tu vendes, y le digo que las especificaciones son esto, esto y esto Dice, ok, es que por aca Julanito o Zutano, este, me da una y dice que el refresher es mas Que esto 720, el refresher de tanto, este, 3200 o asi verdad, dice y mas calidad y esto y el otro Ok, le digo, esta bien, y ya le mando, le mando una veces a la gente las especificaciones Y ha habido incluso, algún par de clientes que me ha hablado y me dice, ya me llego yo Y la pantalla, tengo problemas, no se configurara esto y el otro, pero no me la adquirieron a Mi, dice, tengo problemas, sabes que, este, los colores se ven chistosos, esto y esto Por eso les digo, no se dejen engañar cuando este, cuando hagan alguna compra por los papeles Que les mandan con números, los números nomas se los ponen a la y se va Vayan a una tienda, como esta, nosotros, físicamente, vengan y miren las diferentes opciones Que le están ofreciendo, hay unos que dicen, hemos ido a una tienda pero las tienen en las Cajas, dicen que si la vamos a comprar, no la calan, que esto, que lo otro, aquí en la Tienda físicamente, tenemos lo que viene siendo, pantallas de exterior, 12 módulos En este caso aquí, tengo otra acá de 6, que les voy a enseñar, les enseñamos las diferentes Características, que miren ustedes, la calidad, como se ve una película, como se ve un visual Para que miren los colores, y de eso es el video del día de hoy, les vamos a enseñar Varias cositas aquí, que tenemos en la tienda, aquí atrás de mi y por la parte de atrás En las pantallas más grandes, así que vamonos directamente al video Lo primero que hay que ver amigos, es que es lo que estas buscando Si estas buscando una pantalla para usar en interior Como esta de aquí O si estas buscando Algo un poquito diferente Que vas a estar usándola en temperaturas altas Vive cerca del mar, del agua, donde le va a caer brisa Neblín, todo eso O sea, tienes que tomar todo eso en cuenta Este es un P3.9 Ahora, que significa el P3.9 Que significa que cada 3 milímetros está de distancia Cada puntito de píxel Cuando es P2.9 es más cerquitos Y pues obviamente, entre más cerquita estés, más fina se va a ver La imagen En este caso, esta de aquí es P3.9 de interior Ahora les voy a enseñar la diferencia Si pueden ver aquí como están los puntitos negros Esta negro no tiene mucho brillo blanco Les voy a enseñar la diferencia de esta A esta que están viendo de acá Esta de acá es una pantalla de exterior Les vamos a mostrar ahorita La diferencia de esta pantalla de exterior Pueden ver en cuanto más me acerco Esta tiene Vamos a hacerle ahí Este tiene los píxeles en blanco Esta es una pantalla de exterior Esta pantalla es resistente al agua Es una pantalla que tiene más brillo Ahorita les voy a prender esta de aquí Para que ustedes miren el brillo que tiene esta de interior Que no es nada malo, la calidad Ahí pueden ver el brillo De cómo se ve esta pantalla De interior Miren qué bonito se ven los colores Cómo se ve clarita también Tienen que ver mucho eso Que se mire la claridad Y de aquí a allí no estoy muy lejos Estoy unos seis pies De distancia Y miren la claridad Ahora voy a poner Andar esta otra pantalla Esta pantalla Esta pantalla es de exterior Al igual que esta grande de acá Es de exterior Pero fíjense Quiero que miren Que aprecien cómo se ve la calidad Y es P3.9 Estoy igual a seis pies de distancia Y miren cómo se ve la claridad La calidad Y el brillo que tiene Voy a prenderla Vamos a ir por la parte de atrás Esta de exterior Pueden ver Le clipeamos lo que viene siendo ahí la señal Y ahí está Esta de aquí Es de exterior Si ven Cómo se ve esa calidad El brillo El brillo de esa Al brillo De esta de acá Bien diferente Y ahorita les voy a explicar Algunas características Para que más o menos Se den una idea A la hora De hacer una inversión En algo así Y pues que No se dejen engañar ¿Verdad? Más que nada Vamos a enseñarles Aquí amigos Les presentamos un módulo De 500 de alto Tres pies y medio casi Por De mil que diga de alto Este de aquí Por 500 de De ancho Pasito de un pie y medio Este viene siendo el modelo 2023 El flex Este de aquí Es un pano de exterior De la nueva calidad Que tenemos Las manijas Ya están más actualizadas La parte de atrás De aquí Donde tiene El power supply Se puede quitar Por completo Que les vamos a enseñar Ahorita Para Asamblar Una con la otra Más actualizado Más gruesor Aquí en el En el pin Para Engancharlas Y miren Con que facilidad Se hace Tienen que ver Todo eso Que ensamble Una con otra Perfectamente Que no batalles Esta de aquí Es de exterior Resistente a la agua Trae las gomas Aquí trae Un gasket Por todo aquí Trae un gasket Un empaque Para más resistencia Trae El clear coat Por esta parte Se la cansa El brillo Y noten Esta Tienen los Pixelitos blancos Porque es para exterior Siempre fíjense Para que la van a usar Más para interior Exterior Es más brillo Muchísimo Se puede usar La de afuera Para adentro Hay una que es Dos en uno La de exterior La puedes usar Adentro En los salones Pero si tiene Un brillo Bastante Más fuerte Más poderoso Si se pueden Usar en su totalidad Le pueden bajar Algo el brillo Pero al igual Este si Hay una gran diferencia Entre una interior Que es como esa Y una exterior Mucho más brillo Resistente al agua Cositas así amigos Entiendes Y si quieren hacer Comparación Ahorita voy a agarrar Un pano Para poner este Junto con estos Para que haga la misma Figura que está haciendo Pero van a ver La diferencia En el brillo Aquí amigos Ya les tengo Aquí La de exterior Este pano de aquí Es de exterior Pueden ver el brillo Que tiene De una a la otra Ahorita les voy a poner Otro visual Para que miren Aquí les enseño Amigos Fíjense Esta tiene Mucho más brillo Que este otro pano Este pano de aquí Miren la intensidad Que tiene Este Este módulo Y miren la intensidad Que tiene este módulo Si hay Diferencia Esa es una cosa Que ustedes tienen que ver Y la otra Ahorita les voy a mostrar Por la parte de atrás A lo que viene siendo El sending card El receiving card El procesador Entre ellas Otras cosas Bueno pues amigos Y así luce Este pano Por la parte De atrás Este de aquí Este cascarón Se puede quitar En este nuevo modelo El modelo 2023 Ahí está el pano Este viene siendo El power supply Este es el que Alimenta las corrientes Aquí tiene uno Por acá atrás Abajo Tiene otro Es el que alimenta Las corrientes Para este módulo En este módulo Son 8 piezas Son 4 derechas En 4 izquierdas 1, 2, 3, 4 Y aquí tiene Lo que viene siendo El centro De lo que recibe La información La mitad De los 4 módulos De arriba Y lo que recibe La información De los 4 de abajo Si llega a haber Una falla Con la receiving card Que viene siendo Esta de aquí En este caso Este es de NovaStack Esta Este se puede hacer El cambio De toda la pieza Completa Y ya se asambla Y trabaja Por diferentes Igual Podemos hacer La configuración De estos módulos Para que Este Trabajen en si Todos parejitos Y se miren Igual El mismo color Todas estas cosas Amigos Cuando les digo No se dejen engañar Les Les comento En ese aspecto De que vayan Y miren físicamente Lo que van a agarrar No se vayan Por las especificaciones Que le mandan Algunos de los fabricantes Que nada que ver Cuando agarran El producto En persona Y en mano Miren Lo que están recibiendo Lo que se van a llevar Y sobre todo Que le garantean Garantía y soporte técnico En el caso Muchos de mis clientes Me hablan Dicen Yogi Tengo este problema Estoy roto Y me lo dicen Entre semana Les ayudo a configurar Su procesador Les mando un video Y les digo Hazle así Ponle estos números De izquierda a derecha De arriba a abajo Hazlo más grande Y les doy Todos esos tips Que en realidad Es bastante ayuda Igual se llevan Un paquete de visuales Como estos Entre ellos Varias otras cosas Así que No se dejen engañar Fíjense Lo que van a agarrar Antes de agarrarlo Miren físicamente Porque doy lo mismo Una foto físicamente Y ver la calidad Que se están llevando Así que ya saben amigos Su amigo Yogi Desde aquí Desde Forward Texas A cualquiera Que le necesite Algunos de estos productos Entre ellos Lo que viene siendo Las luces Las famosas Catorce R's Con programación Este Tenemos varias otras cosas Pistas de baile Chisperos Robots Aquí Pueden venir a la tienda A verlo O pueden ver Nuestros videos Síganos en TICTAC Así que ya saben Manda tu mensaje Al 682 553 1669 Tu amigo Yogi De D.Y.O.G. En el FIM Ya te la sabes Es showtime Ah, Mediometro Dice que no escuchó Mediometro La porra te saluda Órale, Mediometro Vámonos con Es baile, papá No tiene nada de malo Tú se baile Y nada más La porra te saluda